En el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se conmemora el 15 de marzo, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Diaco, llevará a cabo diferentes actividades durante esta semana. Comenzamos desde el día 12 de marzo con lo que son capacitaciones en el interior de la República, en la región occidente y sur, el día 13 en la región oriente y norte. El día 14 de marzo tenemos una actividad en un hotel capitalino, en el Hotel Conquistador Ramada, en el cual vamos a trabajar de la mano con el Sistema Nacional de la Calidad y la Dirección de Promoción a la Competencia. El día 15 vamos a tener actividad también en lo que es el Palacio Nacional de la Cultura, vamos a estar exponiendo los aportes que da el consumo responsable al proceso de paz, vamos a tener promoción también en centros comerciales, vamos a estar diciéndole a los guatemaltecos cuáles son sus derechos. Además, el 31 de marzo realizará la primera carrera y caminata del consumidor, la cual se desarrollará en el Circuito de los Museos de la Zona 13.